Son las cosas en la radio. Reclamo de los oyentes del programa canalizado en esta sección de los vecinos y sus demandas. Vamos a escuchar una demanda relacionada con el transporte urbano de pasajeros. Hola, buenos días. Mira, yo mando un mensaje por el tema de los colectivos de la SAT. Mi hijo va a la universidad y, bueno, en la semana, tres veces por semana, entra de cuatro a seis, de cuatro a ocho. Entonces, él se toma el colectivo de las tres y cinco, tres y diez, que es el doce, que pasa por IPB a Alberti. Y vos sabés que ayer fue a tomarlo y se enteró que ese colectivo no pasa más a esa hora. O sea, que los chicos que viven en Alberti y entran a las cuatro a la uni no pueden ir a la universidad porque no hay más colectivos menos a esa hora. O sea, yo escuché ayer que sacaron la línea seis, pero también les quería comunicar que la línea doce han sacado horarios que generalmente son los colectivos que van para la universidad y que acá se recomplican los chicos de Barrio Alberti. Por decirte, mi hijo, que va a la universidad. Hay personas que también trabajan a esa hora. Yo, la verdad, estoy muy enojada porque nadie dice nada. Yo no veo quejas. Está bien, ni de los estudiantes, ni de la gente común. Esto se está haciendo silenciosamente. La SAT disimuladamente saca las líneas. Y no avisa en la página porque mi hijo se mete en la página y no sale nada, salen los horarios. Y me da mucha bronca porque ganaron la licitación y hacen lo que ellos quieren. No entiendo por qué sacan líneas de colectivo porque es una ciudad como Buenos Aires de grande. El intendente no dice nada, nadie dice nada. Y esto se hace silenciosamente. Sacar líneas de colectivo que les complica a los chicos de barrios como Alberti para asistir a la universidad en horarios clave como cuando entran a las 4 de la tarde. No hay más colectivo. O sea, mi hijo, bueno, puede ir porque lo podemos llevar a nosotros, pero también se nos complica. Y no es el hecho. Él se tiene que ir y quiere irse en colectivo. No entiendo por qué sacan líneas, por qué nadie dice nada, nadie se queja. Y no sé, la verdad es todo un lío y es una mafia esta empresa. Y bueno, todo en general, el intendente, todos cómplices. Y la verdad que tendría que salir a la luz y los chicos se tendrían que dejar agruparse porque como no hacemos nada, no nos quejamos, nos avasallan con nuestros derechos. Y así pasa con todo. Creo que nos quedamos muy dormidos y a mí me da mucha bronca. Pero bueno, yo quería poner un grano más de arena, a ver si a alguien más le pasa esto. ¿Por qué sacan líneas de colectivo sin avisar? ¿Por qué se toman ese derecho? ¿Por qué no complican todo? Bueno, es mi queja. Yo soy Karina, de Barrio Valverde, y mi hijo va a la universidad y van varios colectivos que le han sacado líneas de colectivo. Así que muchas gracias, buenos días. Bueno, sobre lo que está pasando con el transporte en Río Cuarto, nuestra especialista en la temática, que es Sofía de Andrea, nuestra compañera, ha podido confirmar, por ejemplo, con un colectivero que efectivamente han recortado líneas. También quiso consultar con la empresa de transporte y no hay respuesta alguna. Sería interesante, sería importante, necesario poder charlar. Quizá vemos si lo podemos hacer en la semana con Julio Titarelli, porque bueno, ya el reclamo se está extendiendo. Efectivamente hay recorte de líneas y por ahora no hay detalles oficiales. Bueno, pero además está pendiente esta cuestión relacionada con el inicio del contrato. ¿Cuándo va a empezar? La especulación es que el primero de octubre, hasta el primero de octubre, continuaría esta modalidad, porque después hay un pliego de nuevas condiciones que establece el transporte urbano de pasajeros que debe ser respetado. Sí, sí. Es muy difícil en este contexto que estamos en una transición. Bueno, pero si para mejorar tenemos que empeorar, la solución no es la adecuada, ¿no? Bueno, supongo yo que el municipio tendrá establecido un plan de control para el cumplimiento de lo acordado con el ganador de la concesión. Todavía ni llegó al Consejo Deliberante eso. Y eso que es una formalidad, porque ya lo firmó el intendente, todo falta como el brochecito de oro en el Consejo, listo. Pero todavía no se dio eso. Bueno, gracias a Karina por el reclamo. Así son los barrios, los habitantes.